¡Adiós! 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 ¡Ahí te doy coca! ¡Y Javi Guira! ¡Oye, sui! El viento es yo HD Los dominicanos, allá en Nueva York Los dominicanos, allá en Nueva York El pico de Aito, lo baila mejor El pico de Aito, lo baila mejor Y lo goza, Cristian La Voz Allá en Providence Amigos míos personal Javi Huira ¡Dala pa allá, Javi! También lo goza, Aleida y el primo En Providence Oh, sí! ¡Dala pa allá, Javi! ¡Dala pa allá, Javi! ¡Dala pa allá, Javi! ¡Dala pa allá, Javi!